Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Warwick Hungry, vamos a ver qué tal chicos, me escribes el urnas en la descripción como siempre Y bueno, vamos a ver qué tal Por un momento digo, puto Dark Sí, es que como acaba de hacer el flash Anda, que también el otro juego de macho A ver qué le costó Ya le vale, ya le vale, vamos a hacernos los pollitos Ay, qué bien, Timo Shuku Putos pollos, eh, como revientan los jóvenes A todo esto vale, Jarvan Por si las moscas, no vaya a ser que me vaya a hacer Jango, así que vamos a poner, vale Pero no va a ser que me esté esperando ahí a las llagas Tengo por aquí, eh Coño, coño, ¿qué haces ahí? Rompes Vale, vale, vale ¿Has hecho flash también o has sido solo Q? ¿Has hecho flash, verdad? ¿Has hecho flash también? Jajajaja ¡Qué mierda! Buenísimo Pero bueno, está bien ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Mira ese cogmao que ha gastado el flash ¿Para qué no necesitaba? Dark aprende que siempre dice Yurulu necesito, luego muere Pero ¿y esto? ¿Ha sido todo gracias a mí, chawar? ¡Qué fuerte! Muy mal me parece esto Eres el super, así funciona esto ¿Qué has hecho la heal? ¿En la decena? Bueno, pues ya está Así funciona Así es la vida Muchas gracias, Cuau, por los bits Es que me ha encantado su XD En plan, no me lo pido ni yo Vale, me voy a hacerlo luego Y de ahí me piró La base No, maximizamos la Q Y la W, ¿vale, chicos? Uy, a la mierda, ya son ¡Oh! Bueno W Pero estás muerto ¡Corre! ¡Vamos, tío! Bueno, has aguantado todo lo que has podido Dios, que las malas Vale, a ver, puede ir a bot Pero confía en tu cárcel, ¿eh? Morgana lo sabe, ¿verdad? Pues no tengo justo Gasto el escudo Vale, no tienen guarda aquí Va, entro, ¿eh? Estoy entrando, ¿vale, chicos? Pues no, amigo AIN PUTO COMING AIN PUTO COMING VAMOS, VAMOS Voy a intentar matar a este Ay, cabrón Joder, qué feeling mío Aquí están todos AIN PUTO COMING AIN PUTO COMING AIN PUTO COMING Ya, sí, cuando confías en Az Sí A mí también me pasa nada Eh, lo has achupado un pie Pero ya, ¿eh? Joder, la Podemos hacernos el drone Solos Siendo Warwick A lo mejor Lintez Estoy yendo, ¿vale? Yasuo, aguanta, aguanta, aguanta Vale, usa lo W Estoy yendo, ¿vale? Focus Jarvan Has perdido demasiado tiempo Haciendo De la mierda de eso Vale, bien Está bien, está bien Vale, buena ¿Por qué se ha quedado cojo Como hago así? Es que te apuesta A dar vueltas A hacer la E Con los pollos Y así una de Pero darle Que está confuso, tío Eso son mierdas, tío Nada, pero muy buena Y me ha devuelto mi Blue Así que perfecto Es mi Blue No sé si hacerme No, es que no te vas mal Si tuvieras mate A lo mejor intentaba Vamos a por Va, va, estoy yendo Vamos A por aquí Hostias, está Timo también Vale, pues adiós No, no, no Por un momento creí que se había ido No sé, como no salía Digo El ADC se ha ido Está el El ADC enemigo en torre Dije Si no sale Timo Es que no está Pensabas que no estaba Ahí, madre mía Nombre normal Nombre normal, no Era un panteo que estaba ahí Es un Timo O sea Ya, pero habían llevado A nuestra torre Habían llevado a nuestra torre Y el ADC enemigo no estaba ¿Para qué quedarse en hierbas? Ni Joder, se me sacó la botella Creo que me ha dado el Fantasma No lo sé Estás la pasiva nueva Esa La ulti, sí Vale Oh, hostia Vale, vale Jodele, le estoy Estoy yendo Qué cabrón Hostia No, lo haces tú, así Te lo haces, ¿no? Sí, sí, te lo haces Sí, sí, sí Siendo esa persona Que me ha dado las altas Vale Eh, ayuda Sí, estoy yendo, estoy yendo Pero tía, pero tía Pero tía Que te dejes Ay, Dios Mira, le he ganado tiempo Le he ganado tiempo Pero como eres tonto La que también la otra Eh, vale, mira La he leado, ¿no? Un poquito Jesús Vale, perfecto Es que Ha sido mal worth Ha sido mal worth entonces Porque si no te lleva a Sist Jajajajaj Foto 8 Ya soy Ay, que me la he comido yo Joder Por un momento que leí Se la había comido Que asco Ay, Dios Ese pin Quería ponerlo ahí Cago en la puta Coño Que está aquí Ah, hell Aquí ya no te ríes No La verdad es que me sigo al bien Que te muero Es que Y cof no La que habla es morga No 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 Soy el tipo contrario Eh, sí Eso Me hace eso Yo estoy yendo, ¿vale? Voy por aquí también He usado el W Mira, aquí está Tengo ulti E Ya sé No está Timo Ojo Tú no te vas O sí Sí Se va Eh, no No flash Jill La verdad es que no No la han hecho Sí Lo hemos hecho como el puto culo La verdad Lo hemos cagado Puto single Fantasimo Tenía que tirar la ulti De la ulti La E Antes de la ulti Así después de mi ulti Tenía la E Buena Uy Vale Está bien Vale Está bien Ole Buenísimo Voy a Voy a ver Qué putadón Eh, baja Coj Eh, coj 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 Viejo Coño Silean No me salía el nombre Coño Será ese, ¿no? Va, no llegó Vale, ya van a ser los que vaya a top Yo creo A ver si con suerte Aunque no está el de mí Vale, el de bot está ahí Timo está Unísimo Total O sea Muy bien Está muy muy arriesgado Pero bueno Teo Me acuerda la de por si viene a puesto a hierba No, no, no Si ya me lo está haciendo Con mi trata Vale, el dragón es nuestro. Lo único es el maná. Ese es seguro. Vale, voy para allá. Y no está en Dios. Mira, tío. ¿En serio? Te la hizo. Pusa rápido, rápido, rápido. Ayúdala a posar. Me está ayudando, ¿sabes? O sea, da ahí. No le está bastando básicos, vale. Esa es la vista. Me voy a traer la cu. Aquí no la fallo. Y la me... Es increíble. ¿En serio cómo lo haces? Es que, ¿cómo lo haces? Tienes un puto don para quedarte la gil. Es increíble. ¿Pero qué le digo al charquito? No, charquito. No, no me mates. Charquito. No, no echarle el charquito. Estaba más muerto que yo que sé. No, el charquito es... por si acaso. Hay que echarse por el charquito. Ya, una puta. Ayúdala, mira, mira. Ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Vale, sigo. Y se va a quedar, tío. Qué asco mancha. Bueno, pues ahora nos vamos a porcilar y ya está. Estoy fallando a todo. Me da que os doy visión. Ve a... Oh mira, está llen, está llen, eh. por ejemplo vale vale mejor se me post delante muchas gracias por estar muy malvísimo y el día de hoy vamos ya sólo vamos a enseñar a él y nada No está Singed, mira, mira, mira No, aquí viene Singed, no Uy, bueno, pero al menos he amedrentado algo Hala, estaba por culo Vete por Yasuo En que vete a Yasuo Mientras no me mata a mí, yo feliz Se joda Vamos Yasuo, enséñale Tío, haberte acercado más al sapo Y saltabas para allá Saltaba a la pared con el sapo Que con él se puede No podía, me varía, no, yo creo que no Yo creo que te hableado a tiempo Me prefiero botar, no voy a sapear a la bota Eh, vale, pues no puedo Estoy yendo a bota No, está allí A ver Vamos 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 Qué cabrón Me jodió el No está allí Eh, posiblemente vaya a la mera Sí, yo estoy mordo Gracias Que yo iba a saberlo y me habría ido a traer para torre Venga, me llenar Qué falso Opa, sin que por aquí Qué Oh, me está robando No, mira, mira Está yendo por... No, está yendo por el dedo Aguanta Te iba a decir aguanta joder, de mierda no te la aguantes hostia, hostia, hostia jesús vamos eh, vamos pero... me mete muchísimo el cabrón claro, vamos a ver tu en casa no se porque coño creí que tenía la ulti no se porque coño creí que tenía la ulti ni idea no se, digo mi ulti dime no se, digo mi ulti que? a ver, ahora voy a verlo ¿Quién ha flasheado la maestría? El Shinjet que no para No, bueno O sea, la próxima se le spamearía y ya está Bueno, el maestría 7, tío O sea, se puede ser un maestría de Harder, tronco Vale, chicos, siento el parón Mi madre y esa mierda Vale, dragona Me la hago yo ahora, solo No vengáis Voy a hacer el dragón ¿Has visto eso que te he puesto el escudo y ha pasado de la torre? No, mire, coño No me la ve Joder, que poco quito, coño Joder Aguanta todo lo que pueda, estoy yendo, eh Aguanta Tengo ulti, eh Vale, no tengo nada Me cago un sub... puto... puto dragón Vale, 100 de maná Maná, bien Estallar van Sí, sí, single Sí, single Estoy aquí, eh En bot Tampoco puedo hacer, muchas veces no tengo maná Si tuviera maná No, tranquilo No puedo hacer una mierda Es la mía también, por seguir No tendréis que por seguir Cómo nos reventiza, macho, sí Oh, que asco No, 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 no Joder, espérate que hoy no tengo la E aún Vale, buena Vale, buena Van a ir a bot A bot, a tirar ya Sí, estoy yendo Sí, por eso te puse un poquito la línea de bot antes de irme, pero... Ya, no Bueno, al menos la reflexión Sí, va, sí, sí Estoy yendo, estoy yendo El rojo se encarga de comer a popear, eh Sí Tú ve, tú ve, tú ve Me voy a poner Cuidado Al menos no he tirado Van a ir a mí, eh, cuidado Sí, pero delante Eh, no, mira, está Tío, todo así Está este Voy para allá, eh Esperadme Aguanta, eh Estoy yendo, aguanta, aguanta Tú aguanta Vale, buena Ah, me han echado Joder, ¿en serio le he dado? Joder, qué mierda No vi que la había pillado No, no, no Qué asco No vi que había pillado a Singed Con la puta Me ha tirado justo el Jarba al lado de Qué mierda Qué pena eso Hay que eliminar el Jarvan y ya está Sí, 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 no te digo que no, pero... Tú vas bien Yo... El cómodo también Yo, por ejemplo, voy a ir a tanque, así que... Voy a top El later... El later es nuestro Sí, 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 sí Perdón Lo que voy a tomar Sí, sí, me ha tirado Lo que doble Espérate, me queda aquí No, no me ha tomado No, no me ha tomado que si no me atreves a un minio propio de la torre ten cuidado eh Harvan me... y posiblemente vaya a... no... que cabrón que te cae esos lol dígese ¿tienes anti? no, catorce catorce pero es que usar la contrasingue sinceramente no... no ahora... ahora te... eh... vale vamo vamo eh, pero... vamo vamo ves, es que no le quito una piedra tengo la ahí no, no 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 uff no me lo creo ves, es que sabía que no tenía que ir a por... enserio tío que has cruzado el sonagre no 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 va al menos estoy en top pero va a venir el otro no estoy muerto como ganemos esta no no mira 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 bueno no esta bien esta eh vale buena por aqui había alguien creo eh top voy a mitual no dragón sale en 10 no 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 igual si aprovechar en bot yo me hago dragón y voy a top si pero se pone a hacer la puta rana en vez de pues me hierve la sangre vale voy estoy yendo vale no 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 si está subiendo pues igual voy a bot coño tío, porque no ha funcionado la Q él no me va a callar ban, me gusta ahí pisado el puto señal, eh también somos flancos, es que somos todos AD bueno, el único AP es el supo que se está creando por el chat un daño es mágico, eh ya, pero tampoco, ya, pero una cosa es mi daño es el mágico, pero no es AP eh, tenemos reacción joder joder dios, que bicho, coño puta madre vamos a parar, Jarvan, Jarvan, Jarvan Jarvan, Jarvan, coño joder, hostia es que joder que cojones dios este como, es un poquito lento, no? es un poco subnormal este amigo, ¿verdad? jajaja sí, Dios tengo que romper esto, si o si como te va a ver eso vale, perfecto, ya está, vámonos, vámonos, vámonos ostia ¿Ves? es que es un normal, es que es gilipollas no, la verdad es que no puto como joder, tío no, 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 vámonos, 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 a ver ese voy haciendo esta puta LOL se ha llevado un report qué gente te dejo el gordo ay jesús tengo ulti eh tengo miedo tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti no tengo joder madre mía puta monte perfecto ohohohohohohoho jodete ah, el tío no se está mirado, la maestría de su navidad no me esperaban ahí para nada nosotros somos una fecada si lo sé, pero si os ponéis a flamear en toda la parte no, 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 no ha hecho bien en decir eso, han estado ahí diciendo todo el puto rato que si flameando y todas esas mierdas que se jodan si, si, si es que me estaba poniendo un tono así que nada chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente